¡Está rica! ¡Está rica, papá! ¡No va! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Parado! ¡Parado! ¡No me metes en pie! ¡Venga! ¡Quédate aquí! ¡Tuyo, Agustín! ¡Tuyo! ¡Páratele ya! ¡Enfrente! ¡Vamos, Agustín! ¡Páratele ahí! ¡Páratele! ¡Ven acá! ¡Dale! ¡Páratele ahí! ¡Quédate! ¡Praj good-back! ¡Vamos, ¡vamos! Presiónenlo, no dejen que toquen el balón! ¡Chicas de Madrid! ¡Aguas atrás! ¡Bien voy! ¡Vamos a persionar! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se queyes parado! ¡Fuera! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal!